Muy buenas tardes, reciban la paz del Señor en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Hoy en un programa más de meditaciones aquí en sus medios TV Suyapa. Qué hermoso es poder estar con ustedes el día de hoy y traerles un tema muy hermoso donde vemos la grandeza del Señor, donde nos llenamos de la gracia perfecta del Señor. Y hoy, claro, no estoy sola. Hoy tengo en compañía a mi hermano Lester. Hermano Lester, muy buenas tardes. ¿Cómo está mi hermana Marlene? Un gusto saludarla, una gran bendición hasta allá. Y bueno, a hablar un poquito siempre acerca de la palabra del Señor. Así es. Qué bonito, hermano Lester. Y yo sé que usted nos trae un hermoso tema, un tema que nos va a llenar, nos va a dejar hambrientos y así, para poder cada día poder disfrutar de esa palabra. Pero como sabemos que todos, como cristianos, como hermanos católicos, como lo vamos a enseñar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una alabanza, donde vamos a poder meditar en esa palabra, en ese mensaje de esta alabanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro... ...hermosa tarde, oh mi Señor, en que Tú nos regalas, oh mi Dios. Un día más de vida queremos agradecerte por todas las bendiciones que recibimos a diario en este caminar. Quiero agradecerte, oh mi Señor Jesús, porque sé que nos mantienes con vida, oh mi Dios. Pero sobre todo agradecerte, oh mi Señor, porque Tú estás con nosotros. Tú quieres, oh mi Señor, siempre ser esa palabra viva en nuestras vidas. Te presento a nuestro hermano Lester, este hermano que dirigirá una palabra a cada uno de nuestros hermanos televidentes, para que puedan llenarse de esa gracia Tuya, oh mi Señor. Diríjelo, oh mi Dios, y haz que pueda hablar en el nombre Tuyo, oh mi Señor. Como Tu discípulo, como Tu apóstol preferido, oh mi Señor. Pon palabras hermosas en esos labios, oh mi Dios, para que Él pueda hablar las maravillas que Tú has hecho en nuestras vidas. Todo esto en el nombre de Jesús, Tu Hijo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Lester. Muchas gracias mi hermana Marlene. Bueno, en estos días, específicamente ayer, estábamos celebrando a nivel de Iglesia Católica, pues un día muy especial. Nosotros celebramos el día a dos de nuestros héroes, a dos de los grandes apóstoles, a dos de los grandes discípulos y apóstoles del Señor Jesús, como son San Pedro y como son San Pablo. Y no queríamos perder la oportunidad, pues, para hablarles un poquito de ellos, para que como católicos estemos un poquito informados acerca de estos dos grandes personajes. El día de hoy fue una celebración muy importante, muy especial, porque en primer lugar es un reconocimiento, ¿sí?, de sus vidas y de sus virtudes cristianas. Los dos son los más grandes y los más reconocidos apóstoles y ambos dieron su vida por el Evangelio. Primero vamos a ir hablando, entonces, de Pedro, que antes de tener un encuentro con el Señor Jesús, a él se le conoce como Simón, pero Jesús tiene un encuentro con él y le dice que ya no será pescador de hombres, sino que ahora, aquí ya no va a ser pescador, sino que ahora va a ser pescador de hombres, de almas. Y más adelante, el Señor Jesús, a través de Mateo 16, 16, en el que pregunta quién dice la gente que es él, muchos comienzan a pensar o hablar de qué es lo que la gente piensa que es el Señor Jesús. Y cuando le pregunta el Señor Jesús a los apóstoles, Pedro levanta la mano y dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, qué bien por ti, porque Cefas, ¿no?, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino que te lo ha revelado el Espíritu. ¿Qué significa? Significa entonces que el Señor Jesús deja de llamarle Simón y pasa a llamarle Cefas, que en arameo significa piedra, ¿no? Y sobre esta piedra nuestro Señor Jesucristo comenzaba a diseñar un plan en el cual iba a estar estructurada nuestra tan amada Iglesia Católica. Pedro fue presencialmente activo en cuanto a las obras del Señor Jesús. Le tocó presenciar muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas vio hacer muchos milagros al Señor, multiplicar los panes, presenció la transfiguración del Señor Jesús, lo negó tres veces. Entonces, entre tantas cosas, pues le tocó negarlo tres veces por miedo o no a los judíos. Era pescador de oficio y Jesús lo llama a ser pescador de hombres y definitivamente está presente en toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Está presente en cada momento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo toma a él como inseparable, como asistente personal del Señor Jesús. Por lo tanto, Pedro estaba ahí, nunca se le apartaba al Señor Jesús y siempre velaba por sus necesidades. Por eso está también presente en la ascensión del Señor Jesús. Era inevitable que no estuviera Pedro en ese lugar y también es fiel orante esperando la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Dentro del Nuevo Testamento se nos muestra a un Pedro también, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, como uno de los primeros evangelizadores. Una vez que el Pentecostés se hace presente en aquella región, se derrama el Espíritu Santo en aquellos hombres y Pedro, que hace un tiempo atrás, el Señor Jesús le había dado las llaves del reino de los cielos. En este momento, quizás con esas mismas llaves, habría aquel lugar, aquella habitación en la que estaban encerrados. Y en el momento que recibe entonces estas llaves, él abre las puertas para dar una nueva evangelización. Y estas llaves no es otra cosa que la designación del dueño del templo, del rey, hacia el mayordomo. Porque tradicionalmente, cuando no estaba el rey, estas llaves del templo, del reino, se le entregaban al mayordomo, aquel que iba a hacerse cargo de todas las diligencias, mientras el reino estuviera. ¿Qué significa? Significa que Pedro comienza a tener las muestras de su primado, las muestras de ser aquella persona que iba a guiar a todos los demás discípulos y apóstoles. En cambio, nuestro Señor Jesucristo no regresara. Además, le tocó convertir a muchos judíos, en cuanto abre las puertas de aquella habitación en la que estaban encerrados, pero luego de recibir el Espíritu Santo, comienza a hacer una prédica en la que habla textualmente de muchas profecías y de muchas situaciones que se hablaban en el Antiguo Testamento y que hablaban acerca de la revelación del Señor a través del Espíritu Santo. Y a través de esa palabra, a unos 10, 15 minutos, convirtió a 3.000 personas, muchos judíos. Pero a lo largo también de toda su vida y de todo su recorrido, hizo muchas, muchas conversiones de muchas personas, de muchos judíos. Y él pensaba que definitivamente había hecho o había cumplido su palabra. Sin embargo, Dios tenía propósitos más allá y quería que esa palabra llegara a más lugares. Y es entonces cuando el Señor lo empuja a llegar hasta Roma, en donde comienza a predicar, a hacer muchas obras, a convertir a muchas personas, y es donde se crean las primeras comunidades cristianas. Pedro nos enseña a pensar en las debilidades humanas, ¿no? Y Dios nos llama a la santidad por medio de su amor. Verámos cómo el mismo Pedro, a través de una de las cartas que él escribió, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 del 16, nos dice, más bien, así como él os ha dado, os ha llamado, es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice entonces Pedro que nos manda a ser santos, así como el que está arriba es santo, y nos llama precisamente a esa santidad. Y vea qué maravilloso, porque aquel que nos llama a ser santo era precisamente el más débil de todos los apóstoles posiblemente, el más impetuoso, el que más carácter tenía, pero que también le tocaba pasarla muy complicado con el Señor Jesús. Pero él, a pesar de todas sus debilidades y de sus condiciones, pudo avanzar hasta tal punto que el mismo Dios le entrega las llaves en la mano, las llaves no de cualquier lugar, sino las llaves del reino. Y ese Pedro es aquel al que nosotros honramos en estos días. Ahora vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo porque Saulo era el nombre de judío, pero al encontrarse con el Señor Jesús pasa a llamarse Pablo. Nace en Tarso de Cilicia, que es una provincia romana, por lo tanto Pablo es ciudadano romano, inteligente, bien preparado, bien estudiado. Se autodeclaraba celoso de Yahvé, perseguidor de los cristianos. Y como estos cristianos, esta nueva religión amenazaba su propia religión, entonces él encomendó una misión y esa misión era erradicar toda esa nueva religión que amenazaba a toda lo que es la religión judía. Tomó camino hacia Damasco y en camino hacia Damasco tuvo una de las mayores revelaciones que nos pueda contar el Nuevo Testamento, y es que el Señor mismo se le aparece y le pregunta por qué lo persigue. Cuando Pablo cae al suelo, se da cuenta que está ante la presencia de aquel que jamás había entendido, conocido o había interpretado siquiera. Sin embargo, ese fue el punto de su conversión, pero no fue una conversión a medias, sino que fue una conversión total, con un 100% de la conversión. Muchos de nosotros vamos caminando en este rumbo cristiano, pero vamos haciendo pequeños pasos en esa conversión. Sin embargo, Pablo tuvo que haber sido radical en su conversión. Total, total conversión. Se le denomina el apóstol de los gentiles y, sin embargo, le tocó muy complicado porque entre los primeros cristianos se le tomaba como un enemigo. Había ese recelo porque evidentemente era de los que andaba buscando a cristianos para apresarlos y no era bien visto entre los judíos porque lógicamente los había traicionado. Entre ambos hermanos llega un momento en que coinciden en Roma, tal vez en tiempos diferentes, en situaciones diferentes. Entonces, Pedro llega a Roma por sus propios medios. En cambio, Pablo, que había estado varias veces en Roma, que había ya fundado algunas comunidades romanas, había llegado bajo el yugo del imperio romano. Y ellos, pues, uno es crucificado, Pedro es crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. En cambio, Pablo, pues, muere decapitado. Solamente le voy a mencionar cinco claves para entender el por qué celebramos entonces esta festividad que recién pasó ayer de Pedro y de Pablo. Número uno, son fundadores de la iglesia, ¿no? Son fundadores de la iglesia romana bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pedro asume con humildad ser cabeza de la iglesia, con humildad porque no aspiraba a eso, de hecho. Y tuvo delante de sí la gran responsabilidad del Evangelio en ausencia del Señor. Pablo pasó el resto de su vida predicando el Evangelio, al igual de su vida llegó a declarar que había librado una noble batalla. Y el Papa Benedicto XVI lo llama columna, junto con Pedro, lo llama columna espiritual de nuestra iglesia. Número dos, hablando justamente de que son columnas espirituales de nuestra iglesia, y el Papa Francisco en el 2015 manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos no se empujan hacia Jesús para ser todo aquello que Él nos pide. Número tres, ambos padecen en Roma, ya lo habíamos platicado. San Pedro lideró la iglesia de Roma hasta más o menos su martirio en el año 64, crucificado boca abajo, como lo habíamos mencionado, y fue enterrado en la colina vaticana, que años después, a través del Papa Silvestre I, se comenzó a hacer la edificación de lo que es el templo justamente ahora donde está la base de nuestra iglesia. De igual manera Pablo, Pablo muere más o menos en el 67, y su cuerpo está enterrado en la Basílica de San Pablo de Extramuros, más o menos unos 11 kilómetros al sur del Vaticano. Número cuatro, son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la humilidad del 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nuestro Papa Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patrones principales de la iglesia en Roma, y la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a estos dos juntos, que en efecto representan todo el Evangelio de Cristo. y tienen ciertos paralelismos entre Caín y Abel. En cambio, aquellos tuvieron varias dificultades, estos dos, Pedro y Pablo, pues siempre buscaron agradar al Señor a través del mensaje de la palabra. Por último, hermanos, estos dos grandes héroes de nuestra iglesia, los cuales nosotros debemos tener siempre en mente, nos dieron y nos marcaron un camino, y ese camino es un camino de santidad. Este camino es el sentido de tener una fiesta, y esa fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, y que nos empuja a aprender de su ejemplo, y pues nos toca a cada uno de nosotros pedirles que hoy día, pues su intercesión por cada uno de nosotros. Pedro nos ha mostrado y nos ha enseñado que podemos aspirar verdaderamente, independientemente de nuestras dificultades y de nuestra humanidad, a ser llamados por nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Pablo nos llama a una conversión verdadera. Así que, hermanos, invitarlos a este camino de santidad, para que cada uno podamos aspirar a llegar pronto a la presencia del Señor mismo en el reino de los cielos. ¿Qué le parece, hermanos? Si cerramos un momentito nuestros ojos para orar entonces por estos grandes personajes, específicamente por esta palabra del Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu presencia nos da la pauta del camino a seguir. Gracias porque tú nos llamas a la santidad, y no solamente eso, sino que nos ayudas también a progresar en ella. Gracias, bendito Padre, porque también nos invitas a una conversión completa, y sabes que te necesitamos en todo momento para poder lograrla. Gracias por estos dos grandes héroes de nuestra historia, de tu evangelio, y permítenos siempre aspirar a imitarlos en cada día. Te dejamos todas estas intenciones, Padre bendito, en todo momento. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es. Qué hermoso mensaje, hermano Lester, qué bello. La verdad que dos hombres inigualables, dos hombres de la iglesia perfectos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser Pedro o Pablo? ¿Cuántos? Muchos de nosotros. Y la verdad que, pues, ya sé que nos están viendo muchos hermanitos por las diferentes plataformas de Suyapa. A ellos les agradecemos mucho, mucho, mucho a cada una de las diócesis. Y como católicos cristianos, nos vamos a despedir con esta oración hermosa dirigiendo a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y decimos juntos, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista es de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos hermanos poderlos tener a ustedes, hermano Lester. Muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo más. Invitarlos, invitarlos a que sigan las transmisiones durante toda esta semana, siempre para que podamos reflexionar de la palabra del Señor y que además de esto agarren el enlace para que lo puedan mandar a través de WhatsApp o a través de otros medios electrónicos para que más personas llegue esta palabra del Señor y siempre proyectando todas las actividades de estos medios sociales de nuestra Iglesia Católica. Así es, así es hermanito. Pues fue un placer para nosotros, nuestro hermano Lester y su hermana Marlene, haber compartido con ustedes este espacio de meditaciones. Meditaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes.